En el menú de archivo de cuentas por cobrar tenemos la opción de eliminar historia. Este proceso elimina la historia de cargos, créditos, cobros por depositar y depósitos hasta un determinado periodo con la finalidad de evitar la saturación de espacio en disco y de agilizar los procesos internos del sistema. Podemos seleccionar a partir de qué mes y qué año es el que queremos eliminar. Hay que considerar que todos los movimientos anteriores a esta fecha se van a eliminar, a excepción de aquellos movimientos que tengan algo pendiente, como un saldo por aplicar o documentos que estén pendientes de liquidar. Al dar clic en iniciar, el sistema nos advierte que este proceso no es recomendable realizarlo cuando todavía lo estén operando. Si continuamos el proceso, nos solicitará la contraseña del usuario activo y al dar clic en aceptar, inicia el proceso de eliminación y nos muestra el resultado.